buenas tardes días o noches amigos de facebook y twitter y youtube les agradezco por estar viendo mi blog que se llama el show de ainer se trata de críticas hacia la sociedad y cosas que debemos de hacer y no hacer para no caer en la rutina suscríbanse y comenten todos mis programas serán transmitidos de partir de este martes en 8 muchas gracias por la comprensión y por ayudarme a seguir en este proyecto